¡Pero no falla! ¡Espabilaos! Tenemos a una mujer que está reviviendo el canal de YouTube Y tú no puedes impedirlo Así que ya puedes dejar un comentario en el vídeo Dale un like para que llegue a más gente Y suscríbete para que sigamos creciendo Y tener la plaquita de los 100.000 Que nos queda poquito Nos vemos en el siguiente vídeo Te estoy vigilando, ¿eh? Bien hecho, Hanna Buena expectación Buenas tardes, Chad EAR de escena Flat del Harvan En este VIP hay mucho chat ¿Por qué me tiran el G.A.L. Antes Y que me dé a... Es un pedazo de pago, loco ¿Por qué me tiran el G.A.L. Cuando no estoy a rango? ¿Pero es que se escapa? ¿Pero es que se escapa? ¿No? He cogido los stacks Me sirve ¡Vamos! ¡Vamos! 0-4 el Zac ¡Pero bueno! ¡Pues ahí va! Vale, aquí está Estaban todos en bot Estaban todos en bot lane 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 Estaban todos en bot lane